Hemos visto hasta ahora dos procedimientos para obtener el modelo cinemático directo. El primero era procedimientos geométricos y el segundo procedimientos basados en cambios de base que en particular los aplicábamos mediante la técnica de David Hatterberg que nos sistematizaba esos cambios de base. Vamos a ver un tercer procedimiento aplicable al robot con n grados de libertad, bastante más simple de desarrollar que David Hatterberg, bastante más breve de poner en práctica y que se basa en el uso de las matrices de desplazamiento. A lo largo de este procedimiento voy a hacer uso de una matriz, una matriz B, que es la matriz que gestiona un desplazamiento, que voy a dar su expresión. En otro vídeo aparte voy a calcular la expresión de esta matriz de desplazamiento. Se basa en la fórmula de Rodríguez, que vamos a demostrar en otro vídeo, y un poco es una extensión de esta fórmula de Rodríguez. Bueno, entonces en este vídeo voy a hacer uso de esa expresión, pero no la voy a demostrar para no mezclar ambas cosas. Bueno, vamos a empezar explicando la filosofía del procedimiento. Es bastante sencilla la idea general. Vamos a llevarme un dibujo que lo deja más claro. Vamos a movernos, vamos a ponernos aquí. Bien. Lo que tengo aquí es mi robot puesto en la posición inicial, cuando todos los grados de libertad, todos los Q sub I, valen cero. En esa situación, cuando todos los Q sub I, valen cero, yo tengo que mi sistema asociado, mi sistema de referencia asociado al extremo, esté en una posición que voy a llamar T sub cero. Esta posición normalmente va a ser fácil de identificar. Yo cuando vea mi robot y lo tenga situado, conociendo dónde estoy poniendo este sistema respecto del TCP, podría dar la localización de este sistema respecto del sistema de la base. Esta localización, como siempre, como una matriz T, tendrá estar dada por los vectores X, Y y Z de la base del extremo, referidos a la base cero, y por el origen, el punto del origen, o su n, referido también al sistema cero. Esa base de la matriz T sub cero va a ser mi punto de partida. Bueno, imaginemos ahora que estando ahí el robot en esa posición cero, someto al último grado de libertad, en este ejemplo que tenemos aquí, Q sub 3, le someto a movimiento, con lo cual gira, en este caso el robot tiene este giro final, y este sistema T sub cero se convierte en un sistema T sub uno. Vamos a admitir ahora que yo conozco una matriz, que voy a llamar matriz de desplazamiento, que es capaz de averiguar cuánto vale T sub uno a partir de T sub cero. De tal manera que T sub uno va a ser esa matriz de desplazamiento, va a ser T sub n, la matriz de desplazamiento correspondiente al movimiento de la verdad de libertad n del último, por T sub cero. De esta manera he obtenido cuánto vale T sub uno. Insisto en que esa matriz de tengo que escribir cuánto vale, pero ahora estoy viendo la filosofía general. Bueno, una vez que ya he convertido mi T sub cero, porque he movido Q3 en este caso en T sub uno, ahora muevo el grado de libertad anterior. Y al moverle, lo tenemos aquí, ese T sub uno pasa a ser T sub dos. Y encuentro cuánto vale T sub uno, perdón, T sub dos a partir de T sub uno, de nuevo con la matriz de desplazamiento correspondiente al grado de libertad, al movimiento de la verdad de libertad dos. Sería, en este caso, D dos, puesto que tenemos el grado de libertad D dos, por lo que habíamos obtenido antes, que era D tres por T cero. Voy acumulando. Tengo T cero, pero multiplico por D n, pero multiplico por D n menos uno, y así lo voy haciendo con todos mis grados de libertad hasta que llego al último, que en este caso sería el primero, este de aquí, que es un abatimiento del plano del robot hacia atrás, y mi sistema T dos se convierte en T tres. De tal manera que cuando he movido todos mis grados de libertad, el sistema, que inicialmente era T sub cero, se ha convertido en T sub tres, que depende de lo que era T sub cero, de la matriz de su n, de n menos uno, etcétera, etcétera. Cada una de estas matrices depende del correspondiente grado de libertad. D tres depende de Q tres. D dos depende de Q dos. Bueno, pues esa expresión que me dice que la matriz del extremo, una vez que movido todos los grados de libertad, es D uno por D dos por D tres por D n y por T cero, toda esta expresión de aquí depende de Q uno, Q dos, Q n, y es la que me está dando el modelo cinemático directo, puesto que me está expresando cuánto vale T tres después de haber movido todos los grados de libertad en función del sistema de la base. Esta sería la idea. Lo que me queda es decir, cuánto valen o cómo obtengo estas matrices de desplazamiento. Pero la idea básica es esa, tener mi sistema final en la posición, mi sistema asociado al TCP en la posición de reposo, mover el último grado de libertad, mover el penúltimo, mover el antepenúltimo, ir moviendo todos hasta que al final que tengo mi sistema en una nueva localización que va a depender de esos movimientos que he hecho y ahí tengo mi modelo cinemático directo. Bueno, ¿cómo son estas matrices D que estoy diciendo que son capaces de encontrar cuánto vale o en qué se convierte un sistema cuando le hemos movido? Fijaros que en un robot serial, de los que estamos contando, con grado de libertad concatenados, uno detrás de otro, las articulaciones tienen solamente un grado de libertad, o rotación o traslación. Entonces vamos a ver cuánto vale de, cuándo es rotación o cuándo es traslación. Pero esto se basa, no se va a gastar aquí, esto se basa en un caso más genérico y es que los movimientos sean simultáneamente de rotación y traslación, lo que sería un movimiento de tornillo. Bien, entonces, hago una referencia, que en este momento únicamente es por dejarlo ahí, no hace falta que profundizamos en ella, a el teorema de Moz y Chasles, que es una especie de extrapolación o de ampliación del teorema de Ull sobre las rotaciones. Ese teorema, recordar que decía, que toda rotación en el espacio tridimensional, toda rotación la puedo representar siempre, la puedo conseguir siempre mediante un giro en torno a un eje fijo que pasa por el origen. Yo tengo dos sistemas de coordenadas, uno está rotado respecto al primero, he conseguido el primero, tengo el segundo rotado, voy a poder pasar el primero al segundo rotando alrededor de un eje que pasa por el origen. Era precisamente el eje K y el ángulo tétra del par de rotación que después me permitía obtener la cuaternia. Bueno, pues cuando tenemos, no una rotación, sino una rotación y una traslación, las dos cosas, lo que tenemos en este caso, en este teorema, es que voy a poder encontrar siempre una recta o un eje que me permite pasar del primero al segundo mediante un movimiento de hélice, un movimiento de tornillo. Este movimiento que veis aquí sería un movimiento de tornillo en el cual giramos y avanzamos a través de la hélice del tornillo. Esta recta, que es la que es invariante ante ese desplazamiento, desplazamiento porque combina la rotación y la traslación, esta recta la estoy identificando con el vector que marca la dirección de la recta, el vector K, y un punto cualquiera, P. este punto puede ser cualquiera, este punto aquí arriba, le podría haber pintado aquí abajo, en medio, conociendo la dirección y un punto, tengo esta recta identificada y conociendo el ángulo que he girado y el paso de este tornillo, sabría cómo ha quedado, en este caso, este cubo o este punto que le he pasado de un sitio a otro. Bueno, como digo, en los casos que vamos a trabajar con los robots en serie, los grados de rotación tienen transacción o rotación. Entonces vamos a ver esto para ese caso particular, que sea solamente traslación o solamente rotación. Si es solamente traslación, la materia de desplazamiento es muy sencilla de obtener. Este sería mi eje, en este caso no hay, lo que se llama piche, no hay avance al girar, no hace falta girar, avance directamente. Y entonces, la recta que me está identificando el eje de avance va a tener una dirección K y va a pasar por un punto P, que en este caso no me importa, pero pasaría por un punto P. Bueno, pues esa matriz de desplazamiento que averigua en qué se convierte este punto, o si queréis este sistema, cuando le hago avanzar, tiene esta expresión de aquí. Fijaros que no hay, indica, aquí se ve, es una matriz de transformación homogénea, como veis, y si multiplico, como tenéis aquí puesto, el punto R, este punto de aquí, por esta matriz, se me convierte en el punto S, que es directamente un oscuro vectorial. El punto S es el punto R más el vector K, que marca la dirección, por la longitud D, que es lo que ha avanzado en esa dirección. Pues esa matriz que decía de desplazamiento, que le dicen que se convierte en un sistema cuando mueve un grado de libertad, si esta es la traslación, es únicamente esta matriz. Esa ha sido rápida a obtener. ¿Qué pasa con el punto de rotación? Bueno, pues aquí es donde tenemos que hacer uso de algo que ahora voy a poner lo que vale y que ya en otro vídeo demostraremos lo que es. Hacemos uso de la fórmula de Rodríguez, que aparece aquí abajo, y hacemos una cierta extensión de ella, porque la fórmula de Rodríguez me permite obtener la matriz de rotación asociada a un eje que pasa por el origen. Y en este caso estamos diciendo que no pasa por el origen, pasa por un punto P. Entonces, la fórmula de Rodríguez es únicamente con R, y aquí, como pasamos por un punto P, hay que añadir algo más, que lo veremos en otro vídeo. Bueno, pues lo que tenemos aquí es que este cubo le he rotado en torno al eje de dirección K y que pasa por un punto cualquiera, un punto P, un punto puede estar en cualquier punto de cualquier localización de esta recta, y este punto se me convierte en este otro, el punto R se convierte en el punto S con esa rotación. Pues esta matriz que me dice en qué se ha convertido el punto R tiene esta expresión. Voy un poco a explicar lo que tenemos aquí dentro. Aquí tenemos una matriz de 3x3, que es la matriz que obtengo de la fórmula de Rodríguez a partir del eje K y del ángulo que he roto, de Q. Esta matriz de Rodríguez, de la fórmula de Rodríguez, tiene un escalar, coseno de QI, por una matriz 3x3 identidad, 1 menos un escalar, por una matriz, fijaros que esta es una matriz columna, vector K, por su transpuesta, una matriz fila. Esto me da una matriz 3x3. Luego tengo un escalar por una matriz 3x3. Y aquí tengo un escalar, el seno de Q sub I, por la matriz antisimétrica que se obtiene a partir del vector K, que se obtiene de esta manera. Conozco el vector K, Kx, 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 Z, conformo esta matriz y la pongo aquí. De esta manera obtendría la R, que es esta caja. Aquí abajo tengo la matriz, como en toda matriz de transformación homogénea, la matriz, el vector 0, 0, 0, y un 1. Me queda esta caja de aquí, que es una caja columna, de tres filas y una columna, que la obtengo como la matriz identidad 3x3, de una matriz R, que ya he acabado de obtener, la matriz R esta de aquí. Esto es una matriz 3x3 y la multiplico por un vector de tres componentes. Ese vector es un punto de la recta que me está marcando el movimiento de rotación, este punto P. Con eso tengo la matriz D. Conocida la matriz D, aplico este procedimiento que he comentado antes y con eso obtendría el modelo cinemático directo. Vamos a ponerlo en práctica con un ejemplo y voy a primero a sintetizar el algoritmo en este esquema de aquí para que lo tengamos ahí bien compacto. Vamos a poner al robot en la posición 0, en la posición home, en la posición en la cual todos sus grados de libertad valen 0. Y en esa posición encontramos cuál es la localización del sistema de coordenadas asociado al extremo respecto a la base. Vamos a llamar T0, de donde parte el robot, cuando está en 0. Bien, para esa posición, con el robot en la posición 0, vamos a identificar para cada grado de libertad vamos a encontrar la matriz D que corresponde al desplazamiento que origina ese grado de libertad y para ello vamos a tener que identificar para cada grado de libertad el vector que marca el eje de movimiento, si es de rotación el eje en torno cual gira la articulación, si es de traslación el eje a lo largo del cual se desplaza la articulación, identificaré el vector K y un punto cualquiera de ese eje, el que mejor me convenga. Y una vez que tengo las K y las P, puedo calcular la matriz de desplazamiento que tendrá esta forma si es un grado de libertad de traslación o esta forma si es un grado de libertad de rotación donde la R tiene esta expresión y el script tiene esta expresión. Cuando tenga todas las D y la T0 hago este producto que es la B1 por la D2 por la D3 hasta la Dn y todo eso por la T0 y ahí tengo el modelo cinemático directo del robot. Bueno, puede ser ultrafaragoso pero aún cuando digamos un ejemplo veremos que es sencillo y además es rápido. Vamos a hacerlo con este robot ¿vale? Este robot que tiene tres grados de libertad los tres de rotación está pintado en esa posición en la cual los tres grados de libertad Q1, Q2, Q3 valen cero el sistema de la base me están diciendo que es este y el sistema del extremo que es este de aquí. Entonces voy a computar ahora a la tableta para poder escribir con comodidad vamos a encontrar vamos a encontrar la matriz T0 esa matriz que indica cómo está este sistema referido a la base cuando estamos en la posición de partida los vectores K y los puntos P. Tenemos aquí el robot que le ha resultado esquemáticamente para poderle ahora poner los sistemas de coordenadas y comenzamos como decíamos encontrando la matriz T0 esta matriz tiene que representar el sistema de coordenadas del extremo es decir este sistema referido a este sistema entonces comenzamos indicando cómo es el vector X del extremo referido al sistema de la base ese vector si os fijáis coincide con el vector Y luego será con el vector Y sub 0 0, 1, 0 a continuación el vector Y del extremo referido al sistema de la base ese vector coincide con el eje Z luego será el 0, 0, 1 a continuación el vector Z del extremo referido al sistema de la base coincide con el eje X 1, 0, 0 y por último tenemos que indicar cómo está este origen referido a este sistema si esta distancia que no le he puesto pero la indico ahora es L1 esta L2 y esta L3 tendré que tendré que mi sistema perdón el origen de mi sistema del extremo estará en una coordenada X que es L2 más L3 una coordenada Y que es 0 y una coordenada Z estoy siempre dando coordenadas respecto a este sistema una coordenada Z que es L1 y la última fila 0, 0, 0 y 1 ahí tenemos ya mi matriz T de donde está el robot cuando todas las libertades son 0 recibe el sistema de la base ahora vamos a obtener los vectores P el min K y los puntos P vamos a separarlos como tenemos tres grados de libertad pues tenemos que hacerle para cada uno de ellos primer grado de libertad segundo y tercero voy primero a marcar sobre el dibujo donde están esos ejes los ejes que definen el movimiento cada grado de libertad el primer eje es este que pongo aquí pongo lo que se nota un poco más S el segundo S y el tercero le pongo desde aquí atrás y se vería por aquí adelante S vale lo he marcado para que lo veamos claramente esto normalmente no lo hago pero para que ahora digamos lo sigamos viendo lo he marcado bueno pues coordenad dirección del vector K para el primer grado de libertad es este de aquí K1 como veis coincide con el eje Z luego es el 0, 0, 1 y un punto de este eje que he marcado el punto que que más me interese un punto de aquí pues el punto más cómodo es este el origen pues 0, 0, 0 con esta K y esta P estoy identificando ese eje del primer movimiento pasamos al segundo la dirección vamos a marcar cuáles son los sentidos de movimiento positivo vamos a decir que este sería el Q1 positivo este el Q2 positivo y este el Q3 positivo entonces para que Q1 crezca lo va a hacer rotando en torno a este vector que si os fijáis este vector es como el I0 pero con signo contrario luego será el 0, menos 1, 0 y un punto cualquiera de este eje pues voy a tomar este de aquí que parece un punto fácil de identificar ese punto tiene en la coordenada X está en L2 en la coordenada Y está en 0 y en la coordenada Z está en L1 está esta distancia que es L1 luego ya tenemos identificado el segundo eje de movimiento vamos a por el tercero que es el último en este caso dirección de este eje pues la del eje X 1 0 0 y un punto voy a tomar este punto o este o este voy a tomar este que es el más sencillo cuando escogéis el punto procurar que tenga mayor número de ceros porque siempre después al operar eso no lo va a simplificar entonces tomo este punto como punto del eje 3 ese punto de aquí tiene 0 para la X 0 para la Y y L1 para la Z 0 0 L1 ya está ya tengo toda la información necesaria para obtener las matrices D tengo que calcularlas pero eso como voy a mostrar ahora lo podemos hacer sencillamente con un programa de ordenador que me evalúe o que me obtenga las matrices D a partir de la K y de la B pero digamos mi operación mi obtención de la información la acabo aquí comparar esto con Dennery-Hattenberg donde yo acababa mi trabajo cuando obtenía la tabla de Dennery-Hattenberg para eso primero tenía que haber escogido los sistemas de coordenadas que era un proceso largo y complicado todo ese proceso de obtener los sistemas de coordenadas y de ahí la tabla de Dennery-Hattenberg equivale a esto que acabamos de hacer ahora que es relativamente o considerablemente más rápido y menos dado equivocaciones bueno voy a mostraros como ahora a partir de la T la K y la P obtendría las matrices D lo voy a hacer primero un poco siguiendo la secuencia a mano pero después os muestro un poco de código que resuelve esto rápidamente bueno pues volvemos ya a la diapositiva ya con la solución que he obtenido a mano aquí pasa la limpio pues así tomar una captura limpia del resultado donde está la matriz T perfectores caros puntos P y además tenéis marcado en el dibujo donde están los K y los P para que así veáis estos paroles que hemos puesto aquí donde estaban en el dibujo bueno como decíamos lo siguiente va a ser la matriz de desplazamiento que en el momento le voy a delegar un programa de ordenador de cálculo simbólico y no voy a tener que probar nada más pero voy a desarrollar un poquito la mano para que sabáis el proceso y después os muestro el código de ese programa tenemos aquí K P y también la T y voy a empezar obteniendo las matrices de desplazamiento en este caso los tres lados de libertad son de rotación con lo cual las tres matrices que voy a obtener van a tener esta expresión la que corresponde a la matriz de desplazamiento cuando la de libertad es de rotación estas matrices recordar que tienen una caja 3x3 que es la matriz de rotación que procede de la fórmula de Rodríguez que la tenéis puesta aquí y luego tengo que complementarla con esto otro donde aparece el vector P en esta matriz R la obtengo a partir del grado de libertad Q3 que está puesto teta sería Q1 Q2 y Q3 en cada caso y el vector K K1 K2 y K3 aplicando esta fórmula para el eje 1 el eje 2 y el eje 3 obtengo estas matrices de rotación que no son más que la matriz de rotación que corresponde a un giro en torno al eje K que pasa por el origen de un ángulo Q que en este caso tendríamos fijaros que para Q1 K1 es un giro en torno al eje Z 0, 0, 1 aquí tenemos esa matriz de rotación en torno al eje Z de un ángulo Q1 en este caso la fórmula de Rodríguez es fácil de lo que me sale son fáciles de obtener ni siquiera me haría falta aplicar esta fórmula para encontrar esta matriz para el 3 es un giro en torno al eje X pues aquí tenemos un giro en torno al eje X de ángulo Q3 si estos vectores fuese el vector 1, 1, 1 por ejemplo pues ya no me sería tan fácil obtener la matriz R y entonces la fórmula de Rodríguez me la daría por aquí es sencilla una vez que tengo las matrices R conozco también los vectores P y con ellos puedo formar la matriz D que me salen estas expresiones que habéis aquí cuando tengo D3 D2 y D1 y también tengo la T0 lo siguiente que tengo que hacer es concatenar el producto de todo es decir al ir al producto de T0 por D3 por D2 y por D1 con ese producto completo obtengo esta matriz que es el modelo cinemático directo al robot fijaros que en esta matriz lo que me aparece es cuánto vale la posición cuando se han movido los términos de libertad de X y Z de X y Z y dónde está el origen cuando Q1 Q2 y Q3 han variado vamos a ver cómo podemos hacer estas operaciones de a partir de la K, P y de la T0 obtener todo mi modelo pues aquí tenéis un ejemplo el ejemplo de código con cálculo simbólico hecho con maldad tenéis aquí la cabecera que explica cómo es la llamada la función a la función hay que llamarla con una matriz que le damos aquí KK que está formada por la tabla precisamente por esto esa matriz sería 0, 0, 1 coma para la siguiente fila 0, 1, 0, 0 esta matriz como está descrita lo mismo con la matriz PP que la tendríamos aquí y lo mismo con la matriz T que estaría aquí además de eso hay que pasarle un vector de dimensión n siendo n numerosos de libertad que vale 1 o 0 según el grado de libertad sea de rotación o de traslación 0 es el de rotación 1 es el de traslación y por último le paso n que es el numeroso de libertad este código trabaja con cálculo simbólico entonces lo que hago es primero yo defino con variables simbólicas con 1, 2, 2, 3 hasta Q, 6 si tuviese un grado de libertad pondría aquí Q, 7, etc y pues ya como he dicho el código en este caso particular defino este array de variables simbólicas desde Q, 1 hasta Q, 6 y dice el hizo T que es donde voy a obtener el modelo cinemático directo como T, 0 la matriz identidad yo le hago un bucle que recorre todos los grados de libertad desde el último hasta el primero 3, 2, 1 entonces lo que hago voy extrayendo de la matriz que le he pasado cada grado de libertad y lo tengo en el vector K en el vector P y de aquí la correspondiente Q sub i Q1, Q2, Q3 Q3, Q2, Q1 si el tipo es de rotación o de rotación hago diferentes cosas si el grado de libertad es de rotación obtengo la matriz antisimétrica la matriz es Q esta que me hace falta aquí a partir del vector K la tenéis aquí definida esa matriz y obtengo la matriz de Rodríguez según esta fórmula tal cual transcrita como veis esta fórmula es escrita directamente aquí y con ella obtengo la matriz D también como está aquí transcrita tal cual mientras que el grado de libertad de la traslación lo obtengo de esta manera que es directamente lo que tenéis puesto aquí y una vez que he tenido la matriz D multiplico la T que inicialmente era T sub 0 por la B la siguiente iteración por la D2 la siguiente por la D1 y así obtengo finalmente el modelo cinemático directo del robot el simple es para simplificar las operaciones de trato simbólico que no vayan acumulando digamos errores o no simplificaciones bueno hacemos un ejemplo más en este caso ya más rápido más ágil obteniendo la T0 la K y la P porque el resto lo haríamos con este programa y así dejamos un poco más claro cómo obtener cómo desarrollar este procedimiento de obtener el modelo cinemático directo vamos a hacerlo con este robot que tiene uno dos tres cuatro cinco y seis grados de libertad de los cuales fijaros que el tercero es una traslación y además para que no nos engañe un poco la perspectiva toda esta primera parte del robot está en un plano delantero y todo esto está en un plano posterior esta línea que veis aquí va hacia dentro del dibujo con lo cual el robot está en dos planos por decirlo así bueno ya paso aquí que tengo el robot esquematizado y vamos a ir obteniendo los vectores que marcan los grados de libertad los movimientos y la matriz T vamos a empezar con la matriz T la vamos a poner aquí arriba a ver si entra que es un cero y entonces tengo que fijarme en el sistema del extremo y tengo que dar sus coordenadas hacia el sistema de la base empezamos con el eje x que es como el z luego tendríamos un 0, 0, 1 a continuación el eje y es como el x un 1, 0, 0 y el eje z es como el y por lo tanto será un 0, 1, 0 ahora tengo que poner las coordenadas de este punto referida a este sistema y aquí hay que hacer la misma observación que hacíamos con De Navier-Kattenberg en el sentido de que cuando tengo un grado de libertad de traslación como usaste el caso con Q3 no he pintado el robot en la posición de todos los robots de libertad 0 porque si hubiese pintado Q3 igual a 0 fijaros que Q3 se mide desde aquí hasta aquí si hubiese pintado Q3 igual a 0 hubiese pintado todo esto echado para atrás metido aquí y el dibujo quedaría un poco claro entonces prefiero pintarlo con un Q3 distinto de 0 pero no olvidarme que aquí Q3 no vale 0 entonces si ahora tuviese efectivamente este punto aquí metido este origen del sistema del extremo este TFP del robot estaría en una coordenada X que es L2 en una coordenada Y esto hay que tener cuidado una coordenada Y que sería L4 puesto que todo este Q3 valdría 0 y este punto estaría aquí por lo tanto desde aquí hasta el extremo será únicamente esta distinta que vemos aquí L4 y una coordenada Z que es L1 complementamos la matriz con el 0, 0, 0, 1 y ya tenemos T0 vamos ahora a por las K y a por las P como tenemos en este caso 6 grados de libertad pues tenemos que preparar 6 filas aquí la K y aquí la P bueno pues para el primer movimiento para el primer grado de libertad que es un giro en torno a este eje vale pues es bastante claro que el eje del giro es el 0, 0, 1 y un punto pues perfectamente este de aquí el origen 0, 0, 0 siguiente grado de libertad es este giro de aquí fijaros el sentido positivo que me están dando es decir si pongo mi mi dedo pulgar en la dirección del eje X este giro como está aquí marcado sería un giro negativo luego tengo que poner el eje X que marca la dirección del giro positivo es la que va hacia afuera cuyas coordenadas en el sistema de la base es menos 1 0, 0 este menos es porque esta flecha indica que el sentido del giro positivo es contra esta X un punto de esta recta pues voy a coger este punto de aquí ese punto tiene coordenadas 0 para la X 0 para la Y y L1 para la Z 0, 0 L1 tercer grado de libertad es este que era de traslación este la dirección de este movimiento teniendo en cuenta que el positivo está aquí es la del eje Y por lo tanto es 0, 1, 0 y ahora un punto voy a coger este punto de aquí perdonar este punto de aquí que tiene L2 para la X 0 para la Y y L1 para la Z ese es este punto de aquí L2 para la X 0 para la Y y L1 para la Z este grado de libertad fijaros que este eje este movimiento está en torno a un eje que es el mismo que el que teníamos para el grado de libertad anterior luego directamente transcribimos 0, 1, 0 L2, 0 L1 porque el grado de libertad de este se mueve rota en torno a este eje y el anterior se trasladaba en torno al mismo eje bueno ahora vamos ya con este este fijaros que está marcando como positivo cuando esto tumba cuando esto cae por lo tanto estaríamos si ponemos el dedo pulgar para que los dedos de la mano tengan este movimiento la dirección que tendría que poner a mi dedo pulgar sería hacia afuera que coincide con el eje X negativo luego tengo que poner que este es el menos 1, 0, 0 y un punto podría coger este punto de aquí este punto de aquí recordad no lo que Q3 tiene que estar variando a 0 para que lo identifique correctamente luego este punto estaría realmente aquí y este punto de aquí es el mismo que habíamos obtenido anteriormente para el de este grado de libertad es L2 para la X 0 para la Y y L no, 0 no sí, 0 para la Y y L1 para la F recordad que estoy situando este punto pero cuando Q3 es 0 con lo cual todo esto me ha quedado aquí puesto este punto es el número que he utilizado para identificar esta que era el grado de libertad de aquí y este y otro de aquí por eso tengo aquí estos tres iguales estos tres iguales bien pues me queda este de aquí el último el último el eje es este que es el mismo que teníamos para este y para este lo directamente transcribo 0, 1, 0 estoy transcribiendo estos son iguales que estos 0, 1, 0 y L2 0, L1 ya está ya tengo todos los datos para para tener mi modelo cinemático directo con esto iría al programa que hemos mostrado antes lo daría como matriz T esta matriz como matriz K perdón como matriz P esta matriz como matriz T esta matriz diría que tenemos N igual a 6 y tipo puesto que tenemos rotación rotación 0 y con esto tendría todos los datos para lanzar el programa y obtener el modelo cinemático directo bueno lo muestro aquí con el resultado limpio y también como antes con representados donde están los ejes de cada grado de libertad con estos círculos los puntos que he tomado que sean los cuadrados los puntos de P1 P2 P3 hasta P6 y los círculos serían K1 K2 hasta P6 bien vais a tener algunos ejercicios de otro robot resueltos con este procedimiento y algo que podéis hacer siempre es hacerlo con D-Negra-Hattenberg hacerlo con matriz de desplazamiento virtual igual siempre y cuando os cojáis mismo sistema de la base y mismo sistema del extremo lógicamente y también pues igual es bueno que comparéis el tiempo que tardáis en hacer un procedimiento y otro procedimiento de la base